¿Y tú por qué no te has apuntado? ¡Hala! ¡Y yo! ¡Vale! ¡Primera! ¡Que vengan el Perillas! ¡Y! ¡Y usted delgado! ¡Perillica! ¡No es Perillas! ¡Segunda! ¡Dale, Nuria! ¡Oh, el Perillas! ¡Vale! ¡Que vengan Heisaki y Kai! ¡Pero que baja Pachu! ¡Pachu! ¡Heisaki y Pachu! ¡Casualidad todo, eh! Porque Kai es ahí y el Pachu es el siguiente de la lista. ¡Hasta! ¡Vale! 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 ¡Tienes bien pa! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Como, como! ¡Se lo damos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Yo en el Heisaki hago acto de presencia! ¡Cállate la puta boca! ¡No tienes ni puta conciencia! ¿Y qué es lo que pasa es el Perillas y el Homer en su etapa de adolescencia. En su etapa de adolescencia. ¿Tú te piensas que es por llevar dos cadenas tienes elegancia? Lo mío siempre es fragancia. Lo tuyo no es esencia. Lo tuyo no es esencia. Esa es la diferencia. Tú vives en la estancia. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Inuję! ¡Eh! ¡Eh! Te la boca soparguela, no te puedo tomar en serio con la cara de salmón de Noruega Cabrón, eres un puto culandrón y tú con esa cara te me fío un bofetón Métemelo a ver si tienes cojones locos, tú eres escoria Mejor un pez de Noruega que un puto orco de Moria Que es lo que eres tu hermano y tú eres tu manica Él tiene escalestric pero tú los necesitas Tonto, agobia, un orco de Noria A ti te gustaría tener al porco de novia En la diferencia sube baja en mi Noria En tu Noria, la Noria gira y gira Venga chaval, mira aquí, mira No puedes tonto, se te va el ojo pa' allá Venga hombre, tú un capallá Tonto, la va, me da igual Hermano, yo te peso en los patrones Yo soy un capallá en las improvisaciones Y tú bajas pantalones para hacer tus confesiones ¡Tiempo, río, chavales! ¡Vale! ¡Un curado! ¡Me lo da ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Yustel y Perillas! ¡Se la lleva para Heizaki!